Cumbia Hasta aquí llegó mi buena suerte Me agarraron con las manos en la masa Tanto que me cuido de la gente Y de todos modos que metí la pata Yo que presumía ser discreto Pero ahora sí que fue una regazón Por andar en la parranda con amigos Y llegaron las amigas y fue todo un vacilón A mi vieja le llegué contando cuentos Pero al quitarme la ropa que se acaba la función Me chuparon los vampiros Me arañaron unos leones Me quitaron la camisa Y también los pantalones Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Y bien torcido Con los buenones Hasta aquí llegó mi buena suerte Me agarraron con las manos en la masa Tanto que me cuido de la gente Y de todos modos que metí la pata Yo que presumía ser discreto Pero ahora sí que fue una regazón Por andar en la parranda con amigos Y llegaron las amigas y fue todo un reventón A mi vieja le llegué contando cuentos Pero al quitarme la ropa que se acaba la función Me chuparon los vampiros Me chuparon los vampiros Me arañaron unos leones Me quitaron la camisa Y también los pantalones Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Por andar de enamorado Por andar de enamorado Me chuparon los vampiros Me arañaron unos leones Me quitaron la camisa Y también los pantalones Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Toda la camisa Por andar de enamorado Me agarraron descuidado Me agarraron descuidado An ambitious